¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Una réplica causó que la loza prefabricada colapsara y le cortó la nariz. Wang la vendó y continuó la búsqueda de personas bajo los escombros. Jin Yao fue retirada a los 10 años de edad, a finales de 2014. Cuando Wang tiene tiempo, la lleva a dar un paseo. Wang entristece al pensar que pronto Jin Yao morirá, siendo una perra emérita de rescate. Con información de la oficina Yunnan, China, Noticias Xinhua.